No saben lo feliz que me hace tener a tan bellas Coupés aquí, en su humilde casa. Vas a ser una estrella. Yo te voy a ayudar a volar. ¡Valentina! ¡Bravo, Valentina! Yo trabajé mucho tiempo en la industria de la música y todavía tengo mis contactos. Tú vas a ser la nueva estrella principal. Es un grano no recibir esta oportunidad. Y la Madonna. ¿Qué? ¿Cómo crees, muñeco? ¡Ajuba! Te aseguro que no te vas a repetir. Yo solo espero que seas lo suficientemente inteligente para aceptar tu destino. Todo bien. Todo va a estar bien. Enséñame a bailar. Y esta también es artista. Joana está buscando trabajo. Ya veremos qué te encontramos. Tú me ayudas a distribuir eso en las escuelas y el dinero va a venir a ti como por arte de magia. ¡Auxilio! ¡Arrojear, perras! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! The cast for Michael Doherty's Christmas Horror Comedy, Krampus, has added Adam Scott, Toni Collette and David Koechner. Now don't forget to download our Film Is Now app, available for iOS and Android.